Puedes ver mi alma ardiendo una y otra vez Sentirás mi grito de odio al anochecer Siento que el veneno corre por todo mi ser Son mis ojos el infierno en donde tú has de arder Puedes ver mi alma ardiendo una y otra vez Sentirás mi grito de odio al anochecer Siento que el veneno corre por todo mi ser Son mis ojos el infierno en donde tú has de arder Una bestia sin piedad que le une a la verdad Un demonio en la oscuridad Un demonio listo a asesinar Un demonio soy como un puñol El infierno ha de refugio Un demonio en la oscuridad 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 La luz de la luna romperá la oscuridad Un demonio, un asesino, nunca me irá atrás Para mí el amor no existe, nunca existirá Lento me entiende en silencio, mi alma morirá Una bestia sin piedad, que le une a la verde Un demonio en la oscuridad Un demonio, listo a asesinar Un demonio, soy como un puñe El infierno, miedo de refugio Un demonio, soy como un demonio, un demonio, soy como 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 un demonio